Cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende Cuando tu gloria desciende, césame ese lugar Cuando tu gloria desciende Cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende Césame ese lugar Tus ángeles se postran, exaltan tu santidad Y tu pueblo en la tierra, y tu pueblo en la tierra Y tu pueblo en la tierra comienza a exaltar Cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende Cuando tu gloria desciende, césame ese lugar Cuando tu gloria me llena Cuando tu gloria me llena Creo que voy a estar Tus ángeles se postran, exaltan tu santidad Y tu pueblo en la tierra, y tu pueblo en la tierra Y tu pueblo en la tierra comienza a exaltar Cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende Cuando tu gloria desciende, césame ese lugar